El reconocimiento al pueblo de México por su buen comportamiento dentro de la fe y de la conducta en multitudes, en los lugares donde durmieron para esperar la visita del jefe de la Iglesia Católica, en la sede de la Anunciatura, pero también en los estados que visitó Chiapas, Morelia, Michoacán y sobre todo Ciudad Juárez, dejó al igual que Necatepec, una elección de verdad de gran civismo católico, pero también el Estado Mayor, en el tema seguridad, hizo un trabajo de relojería suiza, puntual, como los policías uniformados que hicieron vallas a lo largo de los recorridos en el papamóvil o en los vehículos compactos que utilizó el jefe de la Iglesia Católica. Saldo Blanco.